Yo solo corto las mejillas de los mangos y le pico y le ranuro para que penetre lo dulce porque como están muy verdes tiene que entrarle lo dulce así que los picamos todos y le hacemos lo mismo a todos lo ideal sería que todos estuvieran como éste y no blancos como éste diferencia de colores y no blancos como éste Gracias.